No, no me puedo levantar El fin de semana me siento fatal Toda la noche sin dormir Que vienes fumantes y maras de reír Hoy no me puedo levantar 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 Perdido en mi habitación Sin saber que se me pasa el tiempo Perdido en mi habitación Y entre un montón de discos de puertos Entiendo el televisor Me pongo a fumar De una cerveza para ver en la Y me voy a borrachar De tanto bebé No paro de hablar con esa pared Perdido en mi habitación El turno de toda la gente bonita Que está allá abajo Queremos oír Cómo se canta esto Que todo el mundo se lo sabe Allí me colé Y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos Y algo de comer Mucha niña mora Pero ninguna sola Este color Si no pasaré bien También me أنا Tú me preguntás ¿Qué pasa? Yo me preguntás Y me Fiona Tú me preguntás Y cuandoerson ¿Qué pasa? Yo me preguntás Allí me colé Y cada vez me planté Y bro para todos Pero hay Y mucha niña mora Pero Sepmunasol Y ministra Y nuestros colores Como hacer Yo me preguntás Yo me preguntás ¿Qué pasa? Tú me jako Y me preguntás Yo le he preguntado Sombra aquí, sombra en la guía de Un espejo de vista y mírate Sombra aquí, sombra en la guía de Un espejo de vista y mírate Sombra aquí, sombra en la guía de la guía de Un espejo de vista y mírate Sombra aquí, sombra en la guía de Un espejo de vista y mírate Hoy no me puedo levantar 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 Y si el niño llora, vengo en la luna, para hacerle una truna, maldita costamba, si pues se fallo, yo no me lo fallo. Gracias por ver el video.